La gente muy caliente El mundo es potinente Y las manos arriba y todas las manos abajo Van las ricas adelante Mata fórmigante Están los puestos perdidos La voz hacia el sol La fiesta loca 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 Tiki taga, tiki taga, tiki taga La fiesta loca Tiki taga, tiki taga, tiki taga La fiesta loca Mi bonita mamacita Fiesta con la mulatita Es la hora de jugar ricos dados sin parar Báilar hasta el final Es la hora de lo mirar